Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora conversaremos con familiares de los reos de conciencia sobre el impacto que ha tenido la divulgación de las primeras fotografías y vídeos de los presos políticos después de 15 meses de aislamiento en las cárceles del Chipote. Elmer Rivas nos cuenta la historia. ¿Qué es la historia de la pandemia? El pasado martes 30 de agosto, el régimen de Daniel Ortega comenzó a presentar por primera vez en más de 14 meses de arresto las primeras imágenes de 27 presos políticos que han permanecido aislados y bajo torturas en las celdas del Chipote. Los reos de conciencia lucen envejecidos, pálidos y escuálidos como producto de las condiciones carcelarias y la mala alimentación. Sus familiares reaccionaron impactados por el deterioro físico de los prisioneros. La última vez que yo pude ver en persona a Medardo fue el día que lo secuestraron. Yo estaba ese día con él temprano por la mañana al ver cómo está Medardo, que prácticamente lo está matando en la dictadura. Yo, para ser sincero, cuando miré las imágenes no lo conocí, porque Medardo no es otra persona. Está en unas condiciones inhumanas. La impresión que yo tuve es que primero no lo reconocí. Se ve completamente deteriorado. Nunca me imaginé que mi papá se iba a ver así de flaco, débil, convaleciente. Él siempre ha sido una persona que siempre se ve fuerte, siempre, no sé, su semblante. No me ha podido sacar esa imagen de la cabeza. Pero a pesar de todo, mi primera impresión fue que sentí que tenía el corazón partido, encogido. Como explicarte, ha sido bastante decepcionante. He sentido mucha impotencia. Mucho me he sentido frustrado, enojado, al verlos en las condiciones que lo tienen, porque son condiciones inhumanas. Condiciones de desnutrición. Podemos ver que en el 2018 a ellos sí presentaban una pérdida de peso, pero no era algo exagerado, como lo pudimos observar en estos días, que lamentablemente hemos visto que han presentado a todos los presos políticos con un deterioro increíble. Simplemente no lo creía. Tuve que ver las imágenes muchas veces, porque mi papá siempre ha sido una persona fuerte, una persona robusta, que muchas veces tal vez estuvo enfermo, pero nunca, nunca, durante mi edad que tengo, nunca lo había visto en ese estado. Los presos políticos fueron exhibidos durante una presunta audiencia informativa, señalada por expertos de ilegal, porque no lo contempla el Código Procesal Penal. La narrativa oficial divulgó las imágenes de los reos de conciencia alegando que se encuentran en buen estado de salud. Todo lo que se ha hecho en este momento realmente no es más que una publicidad mediática, pues lo que pienso es que el gobierno ha querido demostrarle a la población y al mundo que ellos están vivos, no que están bien. Claro que por supuesto que los medios gubernamentales lo que te presentan es eso y dicen están en buenas condiciones, pero todo el pueblo se ha dado cuenta y todos los que le han visto a Miguel y al resto de presos políticos se han dado cuenta realmente de que su deterioro físico es alarmante. Familiares de presos políticos optaron por no mostrarle a los hijos menores de edad de los reos de conciencia las imágenes divulgadas por la dictadura. Margin, que vive cada día el sufrimiento de la niña, sabe que la niña, porque se lo ha dicho, que ella lo que quiere ver es a su padre igual como el día, el último día que ella estuvo con él temprano y que ese mismo día 21 de junio fue secuestrado. ¿Verdad? Entonces ella quiere ver esa misma imagen y entonces verle enchachado que lo llevan y eso hubiera sido un trauma para la niña. Sin embargo, eso no significa que no queramos que lo vea. La niña cada día pide verlo y se está cometiendo un abuso en contra de la niña, en contra de Miguel, porque no le han dado, no le han permitido que la niña pueda visitarle. Se han metido 11 solicitudes a través de nuestro abogado para que la niña pueda tener visita, para que la niña pueda ver a su padre, para que pueda tener comunicación y no lo han permitido. Las condiciones de salud de los prisioneros políticos continúa agravándose en el chipote. Meses antes había recibido una intervención en el corazón porque tenía un problema que le repararon en la válvula mitral y este problema no ha tenido seguimiento. Además, en ese chequeo médico le descubrieron un problema severo en la aorta que el doctor le dijo que tenía que ser monitoreado constantemente. Entonces, mi papá tiene condiciones serias en el corazón, además de hipertensión, padece de la tiroides, tiene problemas en los ojos. Entonces, todos estos problemas de salud se han agravado mucho más mientras ha estado en el chipote y además de eso, ha tenido padecimientos nuevos. Por ejemplo, tiene lo que creemos que es una hernia en el abdomen que se le ha empeorado. Ahora le cuesta mucho caminar. No sabemos los planes de la dictadura. Posiblemente se van a dejar morir a todos los presos políticos. Y no sería nuevo porque ya han habido presos políticos que han fallecido estando presos en manos de esta dictadura. Y entonces, pues nos preocupa la falta de atención médica, la falta de una atención o alimentación adecuada. Los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas sufren por segunda ocasión el régimen carcelario de tortura de la dictadura. En 2018, los reos de conciencia fueron condenados por supuestos delitos de terrorismo y en 2019 fueron excarcelados bajo la controversial ley de amnistía. Los tienen a un paso de la muerte, podemos decir así. Es tanto el bajo de peso que en cualquier momento temo que me llegue la mala noticia de que mi papá fallezca o cualquiera de los presos políticos porque son condiciones inhumanas que los tienen a ellos. Mi papá es una persona diabética, una persona a la cual no se le ha brindado un servicio médico. Es una persona que tenía secuelas desde el 2018 de las torturas que el régimen les ha venido dando a los presos políticos. Y cosa que cuando estuvieron en el poco tiempo que tuvieron de libertad, nunca lo dejaron que fuera checado por un médico porque siempre le cerraban. No podía salir, mejor dicho, ni del lugar casi de donde estaba porque siempre la policía estaba en constante asedio contra él. A pesar de los tratos crueles y las condiciones de tortura en El Chipote, los 27 presos políticos se manifestaron a través de gestos de resistencia y dignidad. Me cuesta mucho poner en palabras los sentimientos que tuve. Fue un shock. Pero después de eso, creo que esos sentimientos de tristeza, rabia e impotencia al ver que mi papá está viviendo esta injusticia se convirtieron en sentimientos de gran orgullo porque al ver su mirada y ver los videos que sacó el régimen, podía ver que es mi papá de siempre. Una persona que está firme y comprometida con Nicaragua a pesar de los abusos que ha vivido este último año. Miguel es un hombre recto, es un hombre fuerte y esto a él no lo ha doblegado y siempre nos ha dicho que su espíritu, su fe en Dios lo ha fortalecido y nos sorprende realmente esa fuerza espiritual con que Miguel está. Y nosotros realmente, cada vez que lo vemos, salimos sorprendidos después de la visita. Salimos sorprendidos porque él cada vez es más fuerte. Y ustedes lograron verlo en las imágenes que presentó el gobierno a través de sus medios, que Miguel realmente salió con la cara, con la frente en alto. Ellos se mantienen muy firmes en sus convicciones, en su lucha por la libertad de Nicaragua y yo sé que a pesar de tanto sufrimiento, tortura que están viviendo, ellos no... su conciencia la tienen tranquila y ya saben que tienen que salir porque son inocentes. Los familiares de los presos políticos demandan el cese del régimen de tortura en El Chipote, la anulación de los juicios y la libertad inmediata y sin condiciones para todas las personas presas políticas. Yo responsabilizo al gobierno por todos los daños, tanto físico, psicológico y cualquier cosa que le pase a mi papá, yo responsabilizo al gobierno de todos. Que liberen a todos los presos políticos, porque sinceramente es una injusticia lo que están haciendo con ellos. Estas fotos no son suficientes para todos los familiares que estamos en el exterior. Yo pido una llamada telefónica con mi papá para que yo pueda comunicarme y que se respete mi derecho, al igual que los derechos de todos los otros familiares que se encuentran en el exterior y el derecho de mi papá a comunicarse con sus familiares. Demando que se respete el derecho a que tengan visitas regulares y sobre todo quiero demandar su libertad y la libertad de todos los más de 190 presos políticos que hay en Nicaragua. No entienden por qué estar presos si ellos no han cometido ningún delito. Si aquí alguien ha cometido delitos en la dictadura y son los dictadores y sus cómplices los que tienen que estar presos, porque aquí no solo el dictador sino la policía y el sistema judicial, todos están involucrados para perpetrarse en el poder a costa de sangre y dolor del pueblo. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!